Y se fueron los participantes de la primera competencia en Pínglico. Retrasa Boat de Mall Out. Se queda en la última posición. Por dentro trata de tomar la punta Sir Lompalot. En la parte de afuera vienen a colocarse junto el Admin Nautin. Más adelante pasa ahora Impedut. En la cuarta posición viene Price of Payton. Para el quinto lugar avanzan tanto Food Foodie como Alotasense. Luego viene el ejemplar Loth of the Jungle. Y se quedan en las últimas dos posiciones. Rushing to the Circle. Último lo está haciendo Boat de Mall Out. Recta de enfrente en Pínglico. 24-4 es el parcial para el primer cuarto de milla. Impedut, el número 3 señala el camino. En el segundo lugar Bride of Payton. Para el tercero Sir Lompalot. En el cuarto lugar se está movilizando el ejemplar Alotasense. Por la parte de adentro se coloca Food Foodie. Junto a él avanza Admin Nautin. Más afuera se lo propio Rushing to the Circle. Y en los últimos dos puestos se quedaron Love of the Jungle. Último lo está haciendo Boat de Mall Out. Fuerte la lucha por la primera posición. Pasaron en 49-3 la media milla. Por dentro Impedut. Y por fuera Pride of Payton. Para la cuarta posición viene avanzando el ejemplar Sir Lompalot. Y en el tercer puesto se ha colocado Alotasense cuando ingresan a la recta decisiva. 1-14-2 el parcial de los 6 Fairlands. Pride of Payton, el número 7, ha tomado la punta. Se quedó en el segundo Impedut. Para el tercero trata de acercarse Alotasense. Y por la parte de afuera también Admin Nautin. Y por dentro busca también colocarse el ejemplar Food Foodie. Está dominando el 7. Pride of Payton mantiene la punta. Pride of Payton hacen los últimos esfuerzos. Impedut pero se les vino el número 7. Pride of Payton. El número 7. En el segundo lugar muy apareados Impedut y Love of the Jungle. En la cuarta posición Food Foodie junto a Alotasense.